Hay una relación idéntica, exacta, en relación con el rey Salomón, cuyo cuerpo está en España, perfectamente conservado. Y la relación directa, exacta, es en mi persona, Alberto Canosa. No es jactancioso. Ni Salomón consiguió sabiduría por estudiar muchos años en grandes centros de estudio, sino un ton gratuito de Dios. Como por ejemplo, cuando los primeros cristianos, Dios dio poder, energía, o comúnmente llamado Espíritu Santo, una fuerza, soberbia, para que todos los discípulos de Jesucristo hablaran todos los idiomas de la tierra. No habían estudiado idiomas. Hablaban el hebreo, o el arameo, o algunos hablaban griego, pero de golpe y por rato, para llevar el mensaje hasta la parte más lejana de la tierra, Dios le facultó en un instante de tiempo hablar todos los idiomas. Da igual el país que fueran, hablaban el idioma, sin haber estudiado nada. Y en mi relación es lo mismo. Yo estoy en posesión de revelar todos los misterios y enismas. No es porque yo haya estudiado años empollándome en arqueología, libros antiguos, civilizaciones perdidas. No. Ha sido un instante de la misma manera. O sea, el mismo poder que se le dio a Salomón se me ha dado a mí. El mismo Dios todopoderoso que dio con un propósito a Salomón me lo ha dado a mí. Salomón le mandó a construir un templo para llevar el arca. Y a mí se me ha dado el conocimiento de dónde está el arca que dejó Salomón en España para llevarle al templo de Salomón que van a construir en Jerusalén. La sabiduría de Salomón era soberbia. Podía hacer naves voladoras, conocer el mundo, viajar por todo el planeta. Y conocimiento de varias ramas en la botánica, en la construcción, en la ciencia, tecnología impresionante. Yo la tengo en otras ramas semejante. La arqueología, los descubrimientos y las investigaciones criminales. Quiero hablar de este tema sobre el conocimiento del poder que va más allá de lo normal. Por el hecho de que hay muchos casos por resolver. No solamente casos de arqueología. Los resolveré todos. Todos. Sin excepción. O sea, cualquier cosa que sigue siendo misterio, enigma, misterio. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Para mí es simple. No hay problema. Y verá que todo tiene un factor denominador común. Todo empezó hace seis mil años. Ahora terminará. No terminará la vida o la ciencia o el conocimiento. Terminará el problema que hace seis mil años empezó. Y ahora al abrir la mente de las personas, al desvelar misterios, la gente va a entender. Todo lo va a entender. Y va a ver el engaño que ha habido durante seis mil años. Engañando a la gente. Los que han engañado a la gente tienen miedo. Son demonios. Son ángeles. Pero ya están siendo apresados. Ahora tienen miedo porque sus días se acaban. Al acabarse sus días, sus organizaciones, que han creado demonios, religiosas, ocultistas, reyes, satanistas, se acaban también. Al no tener el consejo y la protección, se acaban. Es decir, la gente, por su propia cuenta, estas organizaciones no han hecho fortuna porque son muy listos. Porque han tenido una protección sobrenatural que los ha hecho ricos. Al hacer rico a la persona, ya la gente piensa que es rico, mira, que es inteligente. Un imbécil. Porque los demonios hacen imbéciles y los ponen en el poder. A una persona inteligente, de ninguna manera. Aparte que los imbéciles firman contratos con satanistas, iluminatis, para ser de esclavos a cambio de dinero. Pero cuando son esclavos, ya no son personas, son basura. Ya no son nadie, no tienen voz ni voto. Solamente comer, callar la boca, dormir y morir. Y cuando son molestos, como el caso de Nacal Yaxo y muchos otros, morir. Para que no hablen más ni digan más imbécilidades. Y ponen a otro. Hay un caso que va a dar mucho que hablar. Lo he dicho siempre. El caso del crimen satánico a las niñas de Alcácer. Toñi, te deciré, Miriam. Eso no se va a acabar así como así. Ha quedado como un drama constante. Una leyenda que no se acaba. ¿Por qué no se acaba? Pero si millones de niños son exterminados anualmente. Pero ha quedado un caso. Las niñas de Alcácer. Las niñas de Alcácer. Y no se para, no se para. Cada niña, cada año desaparecen en España miles de niños. Que los hacen lo mismo que las niñas de Alcácer. En el mundo millones. Aparecen camiones llenos de niños ejecutados. Robar sus órganos. Sacrificados a demonios. Pero millones. Las niñas de Alcácer. El Jack, el destripador. O duque de Clarence. La niña de Bélgica. La niña Madeleine Macken. Y continúa, y continúa, y continúa. Porque no puede parar. ¿Y por qué no pueden parar? Porque esos crímenes que son cabeza de punta. Que son la cuenta atrás. El principio. Como un resorte que de ahí hacia adelante. A por todas. La niña de Alcácer en España no va a parar. Los ejecutores, los criminales, los monstruos. No pueden dormir. No están tranquilos. No. Que hicieran que se parara. Que han atemorizado a mucha gente. Incluso a Juan Nacio Blanco. Al padre Miriam. Los han aterrorizado. Vamos. Terror. No para. No para. Y España entera se va a volcar en la niña de Alcácer. Ahora. Cuando. Y lo seré. El gran monarca. Es decir. El título. Que ya me pertenece. Porque está profético. Todo el mundo lo sabe. O sea. Hay profecías por todas partes. Del gran monarca. Que ya aparece. Incluso en Israel. Los judíos. El rey de Israel. Ya está aquí entre nosotros. El enviado. El que va a ayudar a Israel. El que va a acabar con los conflictos. Bueno. Está aquí. Y quién es el rey de Israel. Quién es el gran monarca. No. Alberto Canosa. No hay otro. No es que va a aparecer otro de cualquier rincón. No. No hay. Lo sabe. La gente tiene mucho miedo. Porque. Como dije en otros vídeos. Todos los prominentes. Los de arriba. Los monstruos. Los que están arriba. ¿Quién ha puesto a los de arriba? Una vez de Jesucristo. Habló con Lucifer. Entonces. Está en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4. Versículo 5 al 8. Lo pueden ver. Dice que Satanás. Le dijo a Jesucristo. Mira. Le mostró en un instante de tiempo. Mira. Todos los reinos de la tierra. Los reyes. La reina. El poder. Dinero. Todo me pertenece. Dice Satanás. A Jesucristo. Si tú haces un acto de adoración. Como ellos. Me obedece. Todo será tuyo. Y Jesucristo le dijo. Que no. Que sea al creador. A quien hay que obedecer. Y rendir culto sagrado. No a la creación. Entonces. Cambió la postura. Y bueno. Ahora te voy a ejecutar. Te voy a aliquilar. Y le mató. Empleando. La religión. Porque la religión. Ha sido siempre. El cáncer de los pueblos. Hasta el día de hoy. Claro. La monstruosidad. De los crímenes. El terror. El odio. La religión. Las 30.000 religiones. Ha sido. El factor. Denominado. Común. De terror. Miedo. Odio. Asco. Guerras. La religión. Los demonios. Cuando han creado religiones. Saben lo que han hecho. Porque son inteligentes. Son malos. Perversos. Pero no son tontos. Los demonios. La palabra demonio. Quiere decir. En el contrario. Resistidor. Rebelde. Pero tontos no. Han perdido. La relación. Con su creador. Y su creador. Ahora lo va a ejecutar. A todos. De momento. Lo va a encerrar. A todos los demonios. Hay muchos ya. De hace tiempo. Ya en Malta. En los hoyos. Profundos. Que hay allí. La mitad. Van a ir a para allí. Otros en otros hoyos. Mil años de cárcel. Pero estarán vivos. Y luego. Ejecutados. Todos. Pero cuando estén. Encarcelados. Ya van a. Están siendo encarcelados. Casi todos. Sus organizaciones. Se hunden. Ya no tienen consejeros. Es como. Como quiero decir yo. Como si alguien. Que no tiene. Ni zorra idea. De dirigir un banco. Le ponen de cabeza. De turco. Para que haya un alguien. Una representación. Pero cuando los que dan consejos. De que tiene que hacer. Con el banco. Con los corruptos. Con los contratos. No tiene apoyo. Ni ayuda. Ese hombre es un inútil. Todo el mundo sabe. Ni lo que está haciendo allí. Y se hunde. Y se va a su casa. O le echan. Esa es. Las organizaciones. Contraladas por demonios. Lo mismo. Son idiotas. Pero. Los demonios. ¿A quién van a colocar? Y van a colocar. A presidente Kennedy. El mejor presidente de los Estados Unidos. No. A esa iba. Hay que liquidarle. Porque no quería firmar. No quería. Y quería demoler. Las organizaciones diabólicas. Que estaban operando. A malo dijo. En los Estados Unidos. Y en todo el mundo. El gran monarca. Esa figura mítica. Que yo represento. Y seré. El rey de Israel. Seguro. Ya lo están diciendo todos. Lo que pasa es que los rabinos. Están asustados. Dicen. Pero este tío va por nosotros. Pero se resulta que vamos a hacer el rey de Israel. A un tío. Que nos va a quitar el poder. A los rabinos. Y a toda la religión. Claro que sí. Como en España. Como en el mundo entero. El poder. Los robos. Las pedofilias. Los crímenes a niños. Eso. Para eso está el gran monarca. Para hundirlo. Y ensalzar. Y engrandecer los países. Paz y seguridad. Prosperidad económica. Orden. Amistad entre los pueblos. Israel tiene el problema eterno. De la religión. El islam. Los jodios. Los rabinos. Los islamistas. Bueno. Y la religión. El odio. Los matanzas. En el gran monarca. El rey de Israel. Vamos a hacer. Contratos. Acuerdos. Tranquilidad. Paz. Prosperidad para unos. Para otros. Amistad entre las fronteras. Tierra para todos. En España. Inmensamente más grande. Pero claro. Está el otro. La otra escala de la moneda. El otro factor del gran monarca. Justicia. Justicia. Justiciar a los criminales. Hoy en día las relaciones en todo el mundo. Políticas. Siempre igual. Siempre. Religión y Estado. La religión del Estado. Y todos a forrarse. Nobleza. Religión y Estado. Todos. Hombro a hombro. A forrarse. A amigos. Y a taparse sus crímenes. Y el caso de la niña del cácer. Pues no está olvidado. Ni se va a olvidar hasta que no se ejecute. A todo. Y cuando salga como gran monarca. Lo emplearé a fondo. Para decir. Vamos a empezar en España ahora. Cogeré gente selectiva. Abogados. Policías honrados. Guardias civiles honrados. Y cuando ya tenga el poder. Y la mano firme. Bueno. Ahora saquen las actas. De todas las personas conflictivas. En el niño. El vídeo de Chuf. De Juan Ignacio. Venga. Las caras. A todas esa gente. A la cárcel. Que canten. Y van a salir uno. Y van a salir otro. Se van a suicidar muchos. Van a huir de España muchos. Va a ser una red. Que continuará. De España. De la niña del cácer. Hacia Inglaterra. De Francia. Norteamérica. Y empieza una red. Gigantesca. Y se irá. Esanchando esa red. Y va a ser un caso mundial. Por eso las niñas del cácer. No se olvida. Porque va a ser. La piedra de toque. Para. Como un efecto dominó. Y dirigirse a todo el mundo. Las niñas del cácer. Va a ser un. Caso mundial. Ya lo es casi. Mundial. Y verás. Justicia. No olviden. Que en España. Hay cárceles sin estrenas. La gente no se entera. De cárceles nuevas. Pero si no hay nadie. ¿Para qué? Aeropuertos nuevos. Si no se estrenan. ¿Para qué han hecho aeropuertos? Pues para. Cuando llegue el gran monarca. Hacemos. Hoteles. Para millones de turistas. Para ver el Alcalá de Alianza. Los gigantes dentro de rocas. Cárceles para. Los criminales asesinos de niños. Bueno. Saldrán los vídeos. Que hicieron las niñas del cácer. A montones. Dios no. Los cerdos. Demonios asquerosos. Violándolas. Torturándolas. Y haciendo vídeos. Esos vídeos los venden por 100.000 euros. La gente se. Habrá cajas fuertes de todos estos perros. O sea. Que tienen montones de vídeos de la niña. Que hacéis de otros niños. O sea. Se entretienen por la noche en ver satanismo. Ver cómo se pegan palizas. Las torturaban. Las arrancaban los pechos. Los dientes. Patadas. Violando. Tirándoles. Tiro en la cabeza. Ese es el gozo de los satanistas. De los perros. De los monstruos. Esa gente ya no puede dormir. Y esa gente que todos me conocen. Ellos saben por sus satanistas. Lo dije en vídeo anterior. Que sí. Que sí. Que les dicen los niños. Que este tío. Este va por vosotros. Que no. Y claro. Le dirán. ¿Y cómo no le elimináis a Alberto? Que no. O sea. No podemos. Y todos los intentos que hemos hecho. Han fracasado. Han caído demonios. Han caído. Gente que han trabajado para satanista. Han caído. Y todo. Bueno. Un día si sale la lista. Y saldrá. Se va a asustar. La gente no lo va a creer. La gente que ha ido por mí. Y ahora están. En la gabatina madera. Debajo de tierra. De donde nunca más van a salir. Comido de gusano seco. Y telaraña. A montones. Y demonios igual. Y claro. Eso les causa sudor. No duermen ya todos. Eso es terrible. Porque dice. Este tío. Os va a ir a por vosotros. Y van a que. Desde las alturas más grandes. A las más bajas. Todos. Aquí no hay perdón. Aquí no va a haber. No. Es que tiene un título. Inmunidad. No. No hay inmunidad. La justicia. Con el gran monarca. Va a ser equitativa. Para todos. Justicia. Eso es la justicia. El que la haga. Que la paga. Y entonces. Vamos a vengar. Las niñas de Alcácer. Va a ser un gozo. Para sus parientes. Lo que han sufrido. Los padres. De las niñas de Alcácer. Lo que han llorado. Los dolores. La muerte. Muchos han muerto. El horror. De no poder dormir. Descansar. El sufrimiento. Las lágrimas. Lo van a vomitar. Todos estos monstruos. Lo van a pagar. Todo. Y verás cantidad de gente. Que va a salir. Antes de la niña Alcácer. Los que arrastraron. La asignada. Bueno. Va a ser un despliegue. Único en la historia. Con el gran monarca. Por eso dice. La profecía del gran monarca. Que hará justicia. Que engrandecerá España. Que se unirán las naciones. Que sea un modelo de España. El gran monarca. Está esperado. De tiempos inmemorables. Para llegar a España. Un tiempo grandioso. Antes del fin. Que el mundo entero. Será España el foco del mundo. Por eso están. Aeropuertos nuevos. Habrá que hacer autopistas rápidas. Habrá que hacer hoteles. Habrá que hacer restaurantes. El flujo de millones de turistas. Y luego el modelo de justicia. Porque cuando se empiece a encarcelar. Gente. Red de pedofilia. De políticos. De corruptos. De nobleza. Se empiece a encarcelar todos. Aquí no hay inmunidad diplomática. Aquí habrá listados. Relaciona. Otro cantará. Y da igual quien sea. Y da la cárcel. No. Es que no hay perdón. Para nadie. Para entonces. Si el gran monarca. En su. Cuando llegue el poder. En el momento. Hiciera como los demás. Bueno. Es que este es. Este es un. Fuerte. Es un pez gordo. El otro no. Es que es un banquero. El otro me untan con unos millones. El otro. Bueno. Es que tiene inmunidad. Entonces sería lo mismo. Lo mismo. Y diría. Nada. Para que un gran monarca. Lo están haciendo a diar. No. Un gran monarca. Que no tiene interés personal. En dinero. En poder. Ese interés. Dios me da un don. Para hacer justicia. Y para hacer un modelo de España. Con un personaje. Fuera de lo normal. ¿Por qué Dios? Por ejemplo. Como dije al principio. Dio dones de lenguas. A los cristianos. Primitivos. Para trabajar de intérprete. Para ganar dinero. Para coger prestigio. Para decir. Mira. Habla 50 idiomas. Eso no era el plan. Para que. Dijeran todo el mundo. Donde fueran. En cualquier idioma. Dijeran. Señores. Hay esperanza. El Hijo de Dios. Ha dado su vida. Para que la humanidad. Recupere la vida eterna. Viviremos para siempre. Seremos como ángeles. Nunca más moriremos. Y los que han muerto. Resucitarán todo. Y los demonios. Y sus organizaciones. Causantes del mal. Desaparecerán para siempre. Eso era todo. Eso era todo. Y tenían que hablar. Todas las lenguas. Para que todo el mundo se enterara. Así es. Entonces. El gran monarca. No es para. Para grandeza mía. Como decían los templarios. No. Para mi gloria. Para la gloria de Dios. Y claro. El hecho de que yo. Llegaré a ser. Llegaré. Y no es la búsqueda. Llegaré a ser posiblemente. Con los descubrimientos. Y con las cosas que sacré. Uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero ese. Me escupo en el dinero. Me da igual. Eso no es la búsqueda. Y entonces. Sería una ofensa para Dios. Que me haya dado estos dones. Para hacerme yo rico. No. Tendré el dinero que quiera. Pero escupo. Me da igual. No es la búsqueda. Sino la búsqueda de hacer justicia. Y será un gozo para todo el español. Y diga al fin. Venganza. Veréis las cárceles que están sin estrenar. Entrar gente. Monstruos. Da igual quien sea. Da igual. De la nobleza o quien sea. Y la guardia civil. La policía aplaudirá. Dirá al fin. Porque están sometidos. Están sujetos. Están carpetazos. Este carpetazo. El otro. El silencio. Porque se la juegan. Tienen familia. Quisieran hacer justicia con la información que tienen. Sacaremos el niño pintor de Málaga. Sacaremos el niño Somosierra. Sacaremos Madeleine McCain. Sacaremos la niña de Bélgica. Sacaremos ya que el destripador. Ahí van a caer todos. Esa es la venganza del gran monarca. Las tres niñas de Alcácer. Como muchos millones de niños sacrificados y asesinados. Dice la Sagrada Escritura. Volverán a la vida. Con gozo. Y cuando vuelvan a la vida en la resurrección. Dice Jesucristo. Que habrá una resurrección de justo como de injusto. De todo. Y no hay que pagar nada. Ni funerales ni nada. Jesucristo dio su vida gratuitamente. Para que toda la raza humana. Recupere la vida eterna. No hay más. No hay que pagar nada. El robar a la gente dinero por los religiosos. Un crimen. Un insulto a Dios. Una burla. Fueba de ladrones. Como decía Jesucristo. A latigazo los echaba. Perro. Volverán. Y cuando la niña de Alcácer se les cuente. La justicia que se hizo. Llorarán de gozo y de alegría. Y ver que no fue en vano. Las torturas que le hicieron. Sino que pagaron. Los criminales. Pero esto dice. Finalmente. Porque no hay nada oculto. Que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido. Que nunca salga a la luz. Y que nunca llegue a manifestarse. Evangelio de Lucas. Capítulo 12. Versículo 2. O sea. Lo que está el hombre sembrando. Esto también se dará. De Dios no se puede uno burlar. Galatas capítulo 6. Versículo 7. De Dios no se puede uno burlar. Lo van a pagar todos. Esa es la meta. También uno de los proyectos. Del gran monarca. Así que queridieros. Estáis colaborando en una proeza. En una campaña mundial. En un hecho histórico. Que estaréis gozoso. Ya lo estáis. De ser partícipe. Vuestro granito de negra. En algo grandioso. En el tiempo del fin. Y de la liberación de la humanidad. Y un año de justicia. Y de venganza. A tantos niños y niñas. Torturados. Violados. Y asesinados. Los criminales. La van a vomitar todos. A por ellos. Que son pocos y cobardes.